Pues vamos a hablar de todo esto que apuntaba a buena parte de las cosas que decía Balcarcel respecto a la financiación autonómica, pero antes vamos a empezar con la cifra del día. Esa cifra demoledora, 5.273.600 parados en España al terminar 2011. Y la cifra tiene muchas caras, todas igual de tremendas. 1.600 personas al día se quedaron sin trabajo durante el año pasado. 6 de cada 10 nuevos parados tienen menos de 30 años, lo que quiere decir que 1 de cada 2 jóvenes menores de 30 años está sin trabajo. Lo mires por donde lo mires, Fiona, los datos son malísimos. Un apunte más, hay casi 1.600.000 familias en las que todos sus miembros están sin empleo. Sí, y lo más deprimente creo que ahora es que vamos a seguir con este tipo de datos durante por lo menos año, incluso año y medio, según las estimaciones del Banco de España que sacaron la semana pasada, seguramente el paro no empezará a bajar ligeramente hasta ya bien entrado 2013, con lo cual nos queda todavía a ver hasta dónde podemos llegar. Hay analistas que piensan que puede que llegue incluso rozando el 24 o 25%, que eso es un drama sobre todo porque no se ve visos de que vaya a poder bajar fuertemente dado las expectativas de crecimiento que hay. Para crear empleo en el fondo la economía tiene que crecer un 2% alrededor de eso y por ahora esas expectativas de crecimiento se ven tan en el futuro que el riesgo es que sigues teniendo parados a largo plazo. Sabemos hoy que la mitad de los 5.300 llevan parados más de un año y eso es un drama porque cuanto más tiempo llevas fuera del mercado laboral, luego más difícil es la reinserción. Volver a reinsertarse. Decía Fiona que hace falta crecimiento económico y las previsiones de crecimiento para este año son no solo que no se crece sino que se decrece, ¿no? Un 1,5 según el Banco de España, un 1,7 según el Fondo Monetario, Adrián. Así es y bueno, dentro de esta danza de cifras siniestras también, desgraciadamente hay que resaltar que son 600.000 los puestos de trabajo que se han destruido, eso es lo más preocupante, que se aceleró la destrucción de estos puestos de trabajo y ¿qué es lo más preocupante aún? Es que no tenemos respuestas claras por parte del gobierno en cuanto a qué es lo que se va a hacer. Yo hablaba con varios analistas y tenemos en cuenta que de lo que más se habló fue de reducir el déficit, de reducir el gasto, de recortar, de ser austeros, ya por lo menos no se habla de brotes verdes, ¿no? Pero no hay de dónde asirse, de dónde agarrarse para la sociedad española para ver que esta situación pueda cambiar de aquí a un año o dos años por lo menos, ¿no? La única respuesta que parece insinuarse hasta ahora es que aquí se va a seguir un plan parecido, o es una especulación al menos, pero la que más firme está, al que se siguió en Alemania, hacer puestos de trabajo de tiempo parcial o los llamados mini jobs, claro, por 400 euros al mes, pero que tampoco ha sido una solución del todo efectiva en Alemania, donde hay muchas protestas sindicales por esto. Pero de nada, en cuanto a soluciones concretas, todavía se habla. Y eso es quizá lo que yo palpo al hablar con la gente, al hablar con los analistas, es sobre esta indefensión ante esta situación que, bueno, ya desde las cifras se es realmente preocupante. Se habla también, hay mucho foco puesto en la reforma laboral, ¿no? Escuchábamos a la vicepresidenta en el Consejo de Ministros decir que esto va a hacer acelerar todavía más las reformas, probablemente la reforma laboral se aprobará la semana que viene, el viernes que viene o al siguiente. ¿Se puede esperar resultados de una reforma laboral? Si miramos las que se han venido acometiendo hasta ahora, no han dado resultado. No, 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 desde luego hasta el momento no han dado resultado ninguno. Y aunque dieron resultado, no sería ni para mañana, ni para la semana que viene, ni probablemente para este año, ni para el año que viene. Son reformas estructurales que llevan su tiempo en surtir efecto. Incluso hay un problema dentro del desempleo que tiene su propio impacto social, tiene un impacto sobre las cuentas del Estado también, porque son más personas que no pagan sus impuestos, menos ingresos para el Estado y menos cotizaciones y luego más costes para el Estado también, que tiene que pagar un dinero mínimo. España no es, ni mucho menos, un Estado muy generoso con sus desempleados, pero sí que les paga algo y esto en un tiempo en el que estamos hablando del déficit, pues no ayuda para nada. Fernando, siempre a veces cuando hablamos con periodistas extranjeros dicen es sorprendente que con 5 millones de parados no haya una revolución y siempre se habla de algo que ocurre en España y que a ellos les sorprende y es la red familiar. ¿De qué forma esto hace que esto tan duro sea más llevadero, de alguna manera? Sí, es muy interesante ver cómo ha acogido hoy la prensa internacional, aunque todavía es muy pronto, mañana veremos cómo lo reproducen, pero es muy interesante ver cómo ha acogido este dato la prensa internacional, porque de alguna forma, aunque se manifiesta que es un dato muy significativo, es un gran drama humano, pero hay que recordar que España en su mejor expectativa, y esto lo recuerda Liberación, en el año 2007, ha triplicado los datos desde el año 2007, pero en su mejor expectativa la tasa de paro estaba en el 7,8-7,9%. Eso en algunos países hubiera sido, y es de hecho, un drama absolutamente inabordable, y sin embargo en España fue la mejor tasa de la democracia. Hoy me estaba recordando precisamente, esta fue la portada que publicaron algunos diarios cuando se dio esa cifra de paro aquí en el año 2007, y casi fue celebrado como que estábamos alcanzando el cielo. Esta cifra en algunos países habría sido escandalosa. Por tanto, la prensa internacional acoge el dato de esta mañana de una forma quizás sin sorpresa, porque se temía que iba a seguir subiendo, pero tampoco ha resultado especialmente llamativa. Está considerado como que forma parte casi del paisaje de la crisis española. Incluso había anticipado el gobierno ayer 5 millones, en torno a 400 mil. Sí, y esto es algo que algunos, Le Monde, por ejemplo, también ponía el foco sobre eso, como el gobierno español había intentado restarle un poquito el impacto de la noticia, alzando la cifra en los primeros días antes de conocerla. Vamos a seguir enseguida con todo esto, pero vamos a ir a buscar los principales titulares de la tarde, un resumen de noticias y volvemos al análisis.